Buenas tardes amigos que nos acompañan en esta tarde una vez más en la entrevista con nuestro amigo Triste Echeverría desde Villaprogreso. Nos acompaña esta tarde para conocer un poquito de lo que él hace, de su arte como cada jueves, conocer un poquito más de historia. Esta vez pues nos salimos un poquito de nuestra comunidad para poder venir a deleitarlos con un poquito de lo que las personas de nuestra región hacen. Y aquí estamos, pues le damos la bienvenida aquí al señor. Hola, muchas gracias, gracias a ustedes por invitarnos, gracias a toda la audiencia de Bochazni TV. Triste Echeverría con ustedes, gracias también aquí al buen Miguel por la invitación. Un saludo a todos. Y bueno, pues como cada jueves empezamos con una pequeña entrevista y ya después vendrán otras cositas por aquí para que vayan pidiendo sus canciones. Y empezamos. Adelante, dígame. ¿Cómo inició su carrera como cantante, como solista, como... ¿cómo se le podría llamar este...? Sí, como cantante. Mira, desde que tenía como unos 15 años, empecé así a cantar en fiestas familiares. Me daba la verdad mucha pena, entonces cantaba así sin micrófono, así cantaba entre todos. Y una vez me animé a participar en el concurso de aficionados que se hacen en Villaprogreso cada que hace en la feria de septiembre. Entré con muchos nervios, entré con mucho miedo, la verdad, y pues la verdad, como que sí, sí le gustó a la gente. La gente se prendió. Y empecé a cantar, la gente aplaudía, yo todo nervioso, así con miedo. Sí, este... y me acuerdo que esa vez quedé en segundo lugar. Y ya esa fue la primera vez que me subí a un escenario. Después de ahí pasaron como dos años. Falleció mi abuelo y le hice un homenaje. Le hice un homenaje cantándole igual en el concurso de aficionados. Canté la canción de Sin Fortuna, de Gerardo Reyes. Y yo iba con la intención de desahogarme también, de sacar ese sentimiento, de rendirle ese homenaje a mi gran abuelo, que ya descansa en paz. Y también quedé en segundo lugar esa vez. Y de ahí pasaron igual, como otros dos años, y me volví a inscribir a ese concurso. Y ahí canté la canción del Triste, de José José. Ahí sí no gané nada. No gané nada, pero me acuerdo muy bien que bajando del escenario, un chavo que se llama Jesús Aranda, que tiene un grupo, me dijo, oye, te invito, te invito aquí a cantar. Y yo igual conmigo dije, pues órale, de una vez, ¿no? Un grupo norteño, ese del Ciervo. Y pues ya él me dio la oportunidad de estar en su agrupación. Y después de ahí duramos como, creo un año, ¿no? Me acuerdo muy bien. Y ya dejé los escenarios, dejé los micrófonos y dejé todo. Y después de eso, ya me empezaba un poquito ya a soltar más, cantando en las fiestas familiares, y ahora sí ya conmigo y todo. Y me dijeron, oye, pues anímate, oye, como que sí, sí te sale, ¿no? Sí, sí, sí le hallas, así me decían. Entonces, pues dije, va, vamos a intentar. Y dije, ¿cómo me voy a amar? Vamos a ser triste. Y triste Echeverría, que es mi segundo apellido. Y después de ahí empecé en febrero del año pasado. Y pues gracias a Dios le ha gustado a la gente. Ya he tenido varias cantadas en varios lados. He ido a Hidalgo, he cantado, perdón, en Tequis, en Bernal, en Cadereyta. No me acuerdo de otros lugares. Pero sí, gracias a Dios le ha gustado mucho a la gente. Y pues aquí, aquí seguimos. ¿Cómo supo que quería hacer esto de la música? Pues la verdad, lo supe como home. Porque dije, pues me gusta, me desahogo también. Y la gente le gusta. Y a mí lo que más me gusta es cuando la gente escucha la canción, escucha la tonada y llora. Y ahora, no sabes, me llena de emoción, de sentimiento. De que yo estando ahí, siendo, pues casi un donavi, pude sacarle ese sentimiento a esa persona con... Entonces, pues desde ahí me empezó a gustar. Y pues vamos poquito a poquito ahí, mejorando poco a poco. Nunca he tomado clases de canto, nunca. Una vez en la Casa de la Cultura estaba en clases de ronda y ahí yo nada más tocaba los bongos y ya... Porque ni la guitarra le halle. Y entonces sí, le gustó mucho a la gente y eso más me llena. ¿Quién lo inició, lo animó más a tomar este camino de la música? Siento que fue mi familia. Mi familia me dijo, pues órale, te vas a animar. Va, te apoyamos. Mi esposa, que le mando un saludo, yo creo que por ahí me está viendo. Ella me dijo, ok, amor, te apoyo. Va, mis papás también, mi suegra, mis tíos, mis hermanos, dijeron, ay, ¿a poco así? O sea, sorprendieron. Pero, pues sí, gracias a mi familia. Amigos también, tengo amigos que me han apoyado mucho. Entonces, pues, gracias a ellos, este proyecto que se llama El Triste Echeverría, pues está saliendo, gracias a ellos. ¿Han ganado algún premio? Ya como tal, sí. Sí, gané un concurso que se llamaba... Ay, no me acuerdo, este, Talento Local o algo así, no recuerdo bien. Lo estaba organizando un señor de aquí de Sequiel Montes. Y ahí, este, primero empatamos en primer lugar con otro chavo que cantaba muy bien en... Era de San Juan, me parece. No, se llamaba Talento de Sequiel Montes, algo así se llamaba el concurso. Ajá, es que no recuerdo bien. Ajá, Talento. Y, este, ahí quedé en primer lugar. Bueno, empatamos, después se fue a Muerte Súbita, una canción cada quien, y ahí quedé en primer lugar. Y hace poquito uno que se llamaba Quiero Tu Voz, que se lo estaba organizando a unos chavos de México que estaban aquí por la región. Y ahí, igual quedé también en primer lugar. ¿En qué eventos importantes o cuáles han sido los más importantes en los que ha estado? Pues creo que todos. Todos los eventos son importantes. Como le vuelvo a repetir, a mí lo que me gusta es, este, la gente. La gente que se desahogue, que cante conmigo, que baile, que disfrute. Entonces, todos los eventos en donde yo he estado, pues, son importantes. No puedo decir de que, ay, uno, 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 no hay gente importante. Porque no puedo decir eso, no, toda la gente es muy importante. Y le agradezco que me hayan tomado en cuenta. ¿Canta con un grupo o baile? No, como le comentaba, hace años sí cantaba con un grupo, se llama, creo que todavía existe, se llama Grupo Inestable. Este, cantaba con él, pero ya me separé. Y actualmente no, no tengo solamente mi bocina, mi compu, mi micrófono. ¿Alguien más de su familia, dentro de su familia, es músico o cantante, se dedica a este? No. No, nadie, pues sí, de vez en cuando ya, yo creo que todos, ¿no? Con un poquito de alcohol se nos suelta y, no, 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 súbele y yo te la canto más chingón que el que está ahí y se te soya otro poquito, ¿no? Pero, pues no, así como tal de que alguien también se dedique a cantar o a estar en un grupo o algo, no. Solamente, bueno, tenía un tío que ya también, que puedas descanse, el tío Hugo. Él sí, ya tenía una trayectoria de solista y cantaba muy bonito, la verdad. Pero, pues ya, están, están en un mejor lugar. ¿Qué géneros, qué géneros canta? ¿En qué género se especializa o cuál es el que más le gusta? En sí, el que más me gusta son las baladas. Las baladas, este, son como que mi, mi, no puedo decir, sí, mi fuerte se podría decir. Porque me gusta cómo, cómo entran, me gusta cómo se dan esas, esas vibraciones, me gusta cómo se siente ese feeling cuando los grandes baladistas interpretan sus canciones. Entonces, puede decir que sí, me inclino yo más por las baladas, pero en sí canto de todo. De todo, de todo un poquito ahí. ¿Cómo es que la ha recibido la gente de Villaprogreso? Fíjate que en Villaprogreso he tenido como unas, ¿qué? Como dos o tres presentaciones, la verdad muy poquita. La mayoría han sido así en restaurantes y una que otra así en fiestas ya familiares, ¿no? Pero, pues bien, o sea, tengo amigos, grandes amigos de ahí de Villaprogreso. Un saludo a todos que nos den. Que a pesar de que no estén ahí en... Luego están ahí al pendiente de, oye, ¿qué cosa te hace? Oye, ¿a poco cantaste? Luego las transmisiones en vivo ahí están también comentando. Entonces, pues sí, así es, en día. Y para la gente de nuestra página, de los que nos miran en estos momentos, ¿cómo usted se promocionaría? Pues, la verdad, yo no soy un gran cantante. Hay muchos mejores que yo, pero siento que cada uno tiene su talento especial, su esencia. Entonces, pues los invito a que me den una oportunidad en sus eventos o en una reunión. Y, pues, ahí ustedes juzgarán y dirán, sí, o dirán, ¿pa' qué lo traje? La verdad. ¿Se dedica a otra cosa además de la música? Sí, soy docente, soy maestro de primaria. Este, y ahorita estoy dando clases en Tunas Blancas. ¿Tú también estarías maestro también? Sí, soy maestro de primaria. De primaria. Todos los chiquitos por ahí están desde casa. Sí, pero no quiero mezclar mucho esa parte, porque, por ejemplo, yo soy el triste Echeverría. El triste, en homenaje al gran maestro José José, por él, este, me nombré el triste. De hecho, aquí tengo un tatuaje del triste y un micrófono. Esto me lo hice mucho antes de empezar a cantar, solo porque me gusta mucho, soy su gran fan. Y Echeverría, porque es mi segundo apellido. Lo que es Enrique Carvajal, que es mi nombre oficiado, no, Luis Enrique Carvajal, yo siento que también divido esa parte. Luis Enrique Carvajal es maestro y el triste Echeverría es el cantante. Entonces, pues, estamos para esa parte. Bueno, pues, ya nos podría deleitar con algo de lo que usted hace. Pues, claro que sí. No sé si por ahí ya tenga alguna petición, un saludo o algo, o comenzamos. ¿Una? Comence. Ah, comenzamos. Ok, ya veamos. Con algo. Espero y no se vayan a decepcionar. Vámonos con algo del gran maestro Marco Antonio Solís. Un saludo a toda la audiencia. Un saludo a toda la audiencia. Su triste Echeverría aquí en Pochaznite. Saludos a todos. Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer. Dejaste en mis brazos un atardecer. Ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir. Que a alguien adornas con tu sonreír. Ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, invéntame. Que obliga a alguien que te ame como yo. Construye con sus años y insistir. Hazle sentir lo que es mí que gustó. Porque lo nuestro no pudo ser. Por cosas como el destino, por cosas como nuestro pasado. Ahora quiero que me inventes una caricia. Invéntame un beso. Invéntame lo tú. Invéntame un beso. Ya no me mandes decir que no me quieres perder. Invéntame un beso. Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, invéntame. Invéntame, si obliga a alguien que te ame como yo. Construye con sus años y insistir. Hazle sentir lo que es mí que gustó. Invéntame un beso. Invéntame, invéntalo que un día pudimos ser. Invento ¿Los manda? ¿Qué más por ahí tenemos? ¿Ustedes, amigos, algún temita en el público? ¿Aquí el público? ¿Algo que pidan? Algo de José José Algo de José José Claro que sí Esas son las que llegan Y más cuando uno está Abrazando Abrazando cierto licor amargo A las 3 de la mañana Ay, ya estoy temblando Y voy a poner Hay una canción Yo creo que sí la saben Del gran maestro José José Se llama Vamos a Darnos Tiempo Qué difícil es Cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz Y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido La presura del amor El respeto por los dos Discutiendo cada instante Sin razón Qué difícil es hablarte Y tú no comprender Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas Que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Y me voy de tu lado Porque no quiero perder Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber Si tú me necesitas Tiempo para saber Si me quieres Si me quieres Oh, me olvidas Ay, qué difícil es Hablarte y tú no comprender Conversar de nuevo Y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas Que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Y me voy de tu lado Porque no quiero perder Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber Si tú me necesitas Tiempo para saber Si me quieres Oh, me olvidas Oh, me olvidas Oh, me olvidas Oh, me olvidas Vamos a vermos Muchas gracias Público Saludos a la tercera fila De aquí para allá De veras Aquí hay público En serio Dígame Continuamos con unas preguntas Y ya ahorita seguimos Adelante, adelante, adelante ¿En qué lugares famosos De la región De Hidalgo? Igual este No le abrí a alguien Pero sí Fui uno de los De los que estuvieron En el programa Y nada más Ya las demás Han sido Siestas Más familias ¿Ha cantado Concerca de alguna Artista grande? No Bueno Si hay una Artista grande Saludos a Erika Mucho Corazón Que por ahí Nos está viendo Ella Es de De aquí De Cadareita Y yo la considero Una artista grande La verdad Ella Me dio Unos tips Para mejorar Cuando empecé aquí Y la verdad Canta muy Muy bonito Pues bueno Vamos a mandar Unos saluditos Entonces A nuestros amigos Que nos están viendo En estos momentos Adelante Dime Bueno Dice Prince Chávez Que cuál tiene Entonces Por cuál le cambia Su canción Que pidió Pues Si está enamorada Prince Le puedo cantarla De El color de tus ojos Dice Que También Bueno Dice Otro saludo Para Emanuel Pérez Y mi querido amigo Raúl Baltazar Saludos Amigos Que por ahí Están conectando Compartan el video Para que más gente Para que más gente Nos conozca A todos nosotros También Pues mandamos Saluditos A los que nos están viendo En estos momentos A Jaén Cruz Fernanda Trejo Y a Prince Chávez Un saludo Gracias por Vernos Es más Y No sé si Queda Cantarle la canción De Pérez Ah se la cantamos Si quieren Comente Comente Piden sus canciones Ya saben Entren al video Y comenten Creo que nuestro público No nos quiere pedir Canciones Debe de pedir Cómo no Vámonos con esta Para Para Prince Que anda enamorada Si será mujer o el sombra Ah bueno El color de tus ojos Despertó mi interés Que solo tengo ganas De verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo Y te pido Verte el sábado A las diez El color de tus ojos Se robó mi atención El más entiendo Dentro de Mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón No vestido Robas Mi respiración Que más Quisiera Que fueras El sueño Que se vuelve Realidad Me gustas Tanto Y esa es Toda La verdad Me siento Emocionada No sé No sé si te ha pasado Que si pudiera Te viera De lunes a domingo Sin pagar Eso que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrompo Si te burlas No me enojo Cántalo Yo solo Te viera Vamos Hombre A ver ahí Comenten ¿Quieren que cante? Comenten ahí De cántel Ahí canta De cántel 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 Que más Quisiera Que fueras El sueño Que se vuelve Realidad Me gustan Tanto Y esa es Toda La verdad Me siento Emocionado No sé Si te ha pasado Que si pudiera Te viera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede Corruptar Y si ves que me sonrompo Si te burlas No me enojo Yo solo sé Que de ti Me enamoré Ha quedado Para la amiga Príncipe Hay que ver Espero que le haya gustado Por aquí El público La verdad Lo voy cantando Vamos a cantar Todo Aunque no les pase El micrófono Pero ahí van a cantar ¿Vale? Tenemos Saludos Para Ediberto Que nos está viendo Y ese Y ese comentario No lo leeré ¿Qué dice? Ah Bueno Y ella dice Que no lo quiere leer Pues adelante Los saludos Ediberto Y bueno Pues si nos quiere Cantar otro poquito No sé A sus amigos Que sigan pidiendo Ahí sus canciones Aquí pues Pidan Pidan sus canciones Hombre Aquí tenemos Para rato Ya está apagada la hora No pasa nada Aprovechen Yo la puedo disfrutar Aquí bien sentadito A ver Vamos a ir a unos con la otra Esta va para Para mis papás Y para Un tío Que le gusta mucho Como la canto Es de Bronco ¿Les gusta Bronco? Se llama Llorando bajo la lluvia Busca tanto Tanto Creer Que el sentimiento Tuyo Murió Que me has dejado Ya de querer Y que el amor Del mío Voló Tengo que ser Muy fuerte Lo sé Y a Dios Yo le quisiera Pedir Valor Y que me dé Un consejo Para ver Si dejo De pensar En ti Tengo que cambiar El sentimiento Al corazón Tengo que aprender A ser inmune Ante el talán Tengo que reírme De lo tonto Que fui yo Tengo que burlarme De mi triste situación Les contaré a todos Que el que no quiso Fui yo Para que se piense Que juego Con el amor Voy a aparentar Que estoy feliz Si como no Aunque aquí en mi pecho Yo me la doy Con amor Fui yo Y por cero ¿Sabes algo mi amor? Regreso Les contaré a todos Que el que no quiso Fui yo Para que se piense Que juego Con el amor Voy a aparentar Que soy feliz Si como no Aunque aquí en mi pecho No me lata No me lata el corazón Para seguirlo conociendo A ver Platíquenos Aún no graba Algún tema O le gustaría Grabar algún tema Un cover Si Si me gustaría Grabar un tema Un video musical Así bonito Con producción Pero la verdad Pero la verdad Luego ni tiempo Tengo En serio Luego A veces no me da tiempo Y un tanto También la desidia Pensaba grabar En un estudio Pequeño Con un amigo Que se llama Didier Saludos Didier Si me estás viendo De ahí Aquí el monte Pero ahorita Por lo de la contingencia Entonces Este cerró Un poquito Está cerrado Pero si Si me interesaría Grabar Por lo menos Un video bonito Con ese Con uno Si Ya después los que vengan Adelante En la onda musical Es difícil Para usted O Para usted Estar como solista Y no con un grupo O es mejor Pues creo que Tienen sus pros y contras Por ejemplo Yo no me voy a medir Al nivel de una banda Porque no La banda Con Sin micrófono Con bocina Te prende Te prende Y te altera La banda Este Y Una de las ventajas Que es como solista Es de que Pues te organizas En tu tiempo Te organizas Tú mismo Cuando puedes ensayar Tú mismo Este Quedas en el lugar Donde vas O sea Pues tienes pros y contras Pero Pues Cada quien Ahora si que el sol sale para todos Entonces Un saludo Un saludo a todas las bandas Que Que nos están Este Sintonizando Un saludo también a los grupos Este No No me inviten a su grupo No La verdad Yo me acostumbré A estar así de solista Gracias ¿Algún Programa de radio O televisión Lo ha invitado O a participar Un programa Si hay uno muy bueno Que se llama Huachaznite Este Otro Así a participar Ah si Estuve una vez En Megacable En Megacable También me hicieron Una Una pequeña entrevista Saludos al primo Víctor Si por ahí No está Está bien Si en Megacable Estuve ahí Y fue una pequeña entrevista Grabada No fue en vivo Y se sintonizó A la señal de Megacable En Creta Mandamos Mandamos otros saluditos A ver Dígame ¿Quién mandamos saludos? Dice Prince Chávez Gracias por mi canción Éxito Gracias Prince Gracias a ti Aurelio Dice Aurelio Saludos Desde La presa En Sigil Monte Saludotes Allá a la presa A Chabelita También saludos Chabelita A Daniel Zamorano Y a Adri y Mateos Compartan Compartan el video Y bueno Pues si nos quiere Seguir deleitando Amigos Sigan pidiendo Sus canciones Pidan Pidan Con confianza Si ya pidieron Vuelvan a pedir Hombre No pasa nada Después estamos aquí La siguiente canción Quiero dedicarla A un amigo Que la verdad Ya no está con nosotros Hace ocho días Se nos adelantó Entonces esta canción Va para ti amigo Jolín Hasta el cielo Los Ángeles Negros Murió la flor Hasta el cielo Gran amigo Jolín Te nos adelantaste Pero Allá vamos Todos Desde hace tiempo Espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé Lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor Que llega a mí Me hace soñar Que estás aquí Siento tu cuerpo Siento tu cuerpo Junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Creo escuchar Las noches frías No brillo más El sol Desde que tú No estás Llorando estoy ¿Dónde estarás? ¿En qué otros brazos Tus caricias dejarás? Mientras que aquí Cada recuerda Es un martirio Para todos Hasta el cielo Jolín En paz descansa Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Creo escuchar Las noches frías El sol No brilla más El sol Desde que tú Tú no estás Llorando estoy Llorando estoy Me quedó Murió la flor Creo que por ahí Sí salió una lágrima Sí, sí, también Gracias, gracias Un aplauso para él Pues bueno Bueno, pues nuestro amigo Heriberto Pide la de Mi eterno amor Secreto De Marco Antonio Solís Híjole Esa Deja ver si la tengo aquí Descargada Y si no Te pongo otra El Buki Salve amigo Heriberto No, ahorita Nos echamos una Un poquito más moderna No creo que puras De viejitos Canto No No, te la debo Pero te voy a cantar Otra de El Buki Sí que era la versión De esa De El Buki O la otra más Norteña Porque otra versión Norteña Bueno, vámonos con Una de ese estilo Porque me imagino Que es Cereza De Del estilo más Como Sierra ¿Sí es Sierra ¿O qué es la? El estilo Como de los players Como de Como del este ¿Cómo se llama? Cari y León Ah, ándele Vamos a cantarnos esa Ya está pidiendo Por acá el público Vámonos Amigo el triste Echeverrina Ay, ay, ay Que bailes bailar En su casa Vamos a cantar Vamos a cantar Por pensar que no volverás Conmigo Y el saber Que tú ya tienes Amigo Así Se va muriendo Mi alma Y va creciendo Este vacío en mí Que no lleno con nada Que no lleno con nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo demoradas Porque tengo demoradas miradas Aquí Se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más El cielo de mi esperanza Es tu amor Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro Te quedo Como una luz que nunca se apagó Como una noche serena Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo llegué Y tú Y te acuerdas de mí Ay, ay, ay Saludos a todos los que nos ven Compartan el video por favor Pónganle ahí Sigue tu canción Ahorita la cantan Y la comparten ¿Vale? Vamos a crecer aquí El talento vocal Páginas todos Y haz mi TV Porque esto Esto Estas sí son gente Esta es gente Y no No puedo decir maldiciones Pero esto sí es gente Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro Te quedo Como una luz que conciencia ha trago Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Ahora solo llegue y tú Si te acuerdas de mí El que no me deja vivir El que no me deja vivir Otra vez Olvidar 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 Como es posible olvidar Eso La única vez que supe amar Juntos Y ahora tengo que renunciar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Que ahora no me deja vivir Que ahora solo eres tú Gracias por vernos Un jueves más amigos Saludos Saludos amiguitos Nos vamos con otras preguntitas Adelante Tenemos público de Estados Unidos Y otros países ¿Claro ustedes no trae el idioma? No No Muy afuera Me sale el español Hay veces que me trabo Entonces sí No Un saludo a los amigos De Estados Unidos A La tía Rosalba El tío Pocholo Saludos también Al tío Israel Saludos también a Peri A Peter Chava Y a todos Saludotes ¿Cómo ve la nueva normalidad En los eventos de música? Pues Nueva normalidad Simplemente Pues están haciendo lo mismo Que nosotros hacemos No ponen su grupo Y transmiten envío Y ellos Ellos cobran Obviamente cobran Para que te den El acceso a su plataforma En sí lo veo Bien Y en sí lo veo mal ¿Por qué bien? Bien porque Pues Los grupos Están Conscientiendo A su A su público Lo consienten Porque Pues el público Este Ama al artista Y el artista Ama al público Es un amor Mundo Y mal Porque En algunos Sus costos Pues sí Sí es muy excesivo O sea En sí Cuando vas a un concierto Pues disfrutas Del sonido Que manejan Disfrutas también De las ecualizaciones Disfrutas también Del show de luces Disfrutas también Hasta De coristas De bailarines De grupos De la banda Así en vivo Entonces Disfrutas un montón De cosas Ahí en un concierto En un baile Pero En sí Tú sí lo puedes disfrutar Aquí en tu casa En la comodidad Pero no es lo mismo Estar aquí sentado Viendo Y cantando Y aplaudiendo O ponle que Por ejemplo Se te va el internet Y ya Se quedó ahí Tu pago Se quedó Tu pago Se te fue el internet O de repente Hubo un apagón Y se quemaron Tus bocinas O a lo mejor Tus bocinas No son de la misma calidad Que de los grupos Y ya no puedes disfrutar Lo mismo Entonces Pues eso es Pros y contras También ¿Ustedes qué medidas tomas? Yo tomo Este Whisky Tequila Que a mí me gusta ¿O de qué dijo? ¿Ustedes qué medidas tomas? Ah ¿Qué medidas? Este Bueno Cuando he tenido Sí he tenido varias Este Cantadas Aquí en la En lo que es la contingencia Pues simplemente No acercarme mucho Al Al público No acercarme mucho Al público No Este Ya no presto el micrófono Si lo prestaba Que se lo llevaran Y que estuvieron por ahí Ya nada más de lejitos A ver Cántale Y cántale Y ya después Este Le limpio ¿No? Porque si Si llegando a la casa Este Desinfecto lo que es el micrófono La bocina no tanto Porque esa sí está más aparte Y Y Lo que sí Este Desinfecto mucho Es el El micro Entonces Sí Mantener Sana distancia No No estar ahí cantando Abrazando gente ¿No? ¿Qué tal que Por ahí nos pega algo? Sí ¿Usted cuenta con equipo propio Para eventos? Sí Este Esta bocinita Es la que ha sacado el jale Durante este año y medio Que hemos estado En este proyecto De Tires de Chivarría También este micrófono Lo que sigue cambiando Lo que sigue cambiando Es la extensión Porque la que tenía Se me descompuso Ah, y un cable auxiliar Nada más Entonces Pues sí Este pequeño Sonido Es el que me acompaña En las cartas ¿Es muy caro un contrato Con solitas O se adaptan al presupuesto? Eh, pues la verdad Grandes artistas Cobran grandes cantidades Entonces Bajos artistas Como yo Cobran muy bajas cantidades Sí, la verdad Este, me adapto A los presupuestos Ahí si alguien Está interesado Mándeme un inbox Mándeme un mensajito Aprovechando Este, los invito A que me sigan Mi página El Triste Echeverría Este, en Facebook Y en Instagram También El Triste Echeverría El mensaje ¿Sabes qué? Tengo esta cantada Este, son tales horas Es en tal lugar Para tal día Y yo les armo un presupuesto Hay veces que hasta Les armo paquetes Y les digo Ah, pues este Si son más horas Te la dejo en tal Entonces Pues sí La verdad Caro no No como Números de teléfono ¿Dónde lo pueden? Ah, este Le digo Me encuentran en Facebook En Instagram El Triste Echeverría El Triste Echeverría ¿Vale? Allí en Facebook En Instagram Y a los números Para contratación Para un WhatsApp O para llamadas Al 427-136-4566 427-136-4566 Bueno amigos Ahí está Para que si algún día A ustedes Se les Atraviesa por ahí Una fiesta Y quieren aquí Ocupar a nuestro amigo Para que les amenice El evento Pues ahí lo tienen Igual en la página En Compras y ventas Y además En los Los álbumes De los servicios De los álbumes Sí, hasta que el público Y con confianza Y con confianza La verdad Si piden una O de algún artista Se las canto Y si las tengo ¿Sale? Vamos con esta Yo creo que sí se las hago Ay, ay, ay ¿No tienes un tequila ¿Por qué? Ay, me van a regañar O sea, así Que se vuelve aquí Para el mundo ¿Listo? Que se siente ser Feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Y por eso te abandonas Y es que siempre Ha sido así Lo que quiero Lo consigo A tu nombre Que dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije Corazón Quien lastima Este cabrón Siempre tiene Su castigo Vamos a cantar Así se la saben Venga Todos juntos Dice Dime cómo quieres Que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad Si me arrepiento Por haberte conocido Vete Porque causas Plena Plena Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres Que te pague Solo quiero Que te largue Te lo doy En efectivo Te lo doy en efectivo Ay, ay, ay Saludito a los que ya agarraron por ahí Un vaso de agua Dime cómo quieres Echa el sentimiento Echa el sentimiento Tienes problemas Tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero Que te largue Que te largue Te lo doy en efectivo No Que te largue No Siento Tienes problemas Tienes problemas Tienes problemas Tienes problemas Tienes problemas Ande. Aquellos que tampoco fue para ellos. Sí, tampoco fue para ellos. Creo que sí la tenía. A ver, espérame, espérame. Y si no, a ver, qué triste puede ser los adiós de José José. Qué triste. Espera, espera, es que... Amigos, sigan pidiendo ahí sus canciones, sus dedicatorias. Ahorita que aquí están complaciéndonos. También aprovechamos para mandar un saludito a Banquetes Yami. Ya nos trajo por aquí la cena. Gracias, amigo Adrián. Ah, muchísimas gracias. Aquí la cena, nuestros patrocinadores Banquetes Yami. Acuérdense, están sobre la avenida Querétaro. Ahí los pueden encontrar los fines de semana. Ahí están para servirles. Y si no, en la calle del Panteón también ahí está su nuevo restaurante. Que abrieron y ahí encuentran comida italiana para que vayan a probar ahí un poquito de comida italiana. Anímense, 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 anímense. Gracias, gracias también a los patrocinadores. Creo que sí me vieron con hambre, ¿no? No sé si se nota en la cámara, pero estoy gordito. No sé si lo hayan notado ustedes. Tengo un problema con la comida. Y ustedes me traen esto. No se crean, no se crean. Muchas gracias, en verdad. Gracias también. ¿Dónde se ubican? Repíteles, por favor. Aquí, sobre la avenida Querétaro, aquí los podemos encontrar. Aquí en Bochazní está Banquetes Yamis. Y también venden pollos a la leña muy sabrosos y deliciosos para que ahí los busquen. ¡Pollito! O sobre la calle del Panteón, ahí en Cazereita, también. Ahí por el hotel. ¿Cómo se llama el hotel? ¿Esperanza? No. ¿Posar? Hotel Posar a Las Vegas. Ah, por el Hotel Posar a Las Vegas. Calle Morelos. Ah, calle Morelos. Pues, ahí los encuentran para que vayan a probar un poquito de comida italiana que nos prepara ahí nuestro amigo Adrián. Muy deliciosa, por cierto. Ahí por la calle del local que se llama Zona Lab. Saludos al compa Hugo, que por ahí, por ahí mero ya ves si tú pidiendo muy lejos y tienes la comida rica al lado, amigo. Vamos con esta, el gran maestro José José. La otra sí se las debo, no las tengo. Pensé que sí la tenía, pero... El triste. Que triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina vio. Que triste fue decirnos adiós, cuando nos adorabamos más, hasta la golondrina vio. Y se piñe, los colores de gris. Hoy todo es un edad. No sé si vuelvo a verte después. No sé si 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 no me alumbraría. Hoy quiero saborear mi olor Vivo con pasión y piedad La historia de este amor es escrito Para la eternidad En triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi olor Vivo con pasión y piedad La historia de este amor es escrito Para la eternidad El triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir Dice nuestra amiga Parquita Gutiérrez El viento, la brisa y tu recuerdo de grupo Venus Por favor dice El viento, la brisa y mi recuerdo Ay Pues si quiere le doy una foto Se la debo, se la debo Esta se la debo La verdad Por otra A ver Dice el amigo Antonio Zamorano Saludos amigo Antonio Zamorano Saludos Eso merece una buena cerveza Y aquí la tengo Así que salud Eso compa Pues si Pues como no Presumiendonos ahí Andale Dice Misael Castillo Hernández Apoyándote al 100 amigo Mándame un saludo Y cántamela ¿De cuándo volverás a Mons? Claro que sí Amigo Misael Amigo del Alpo Quiero Comandar a los primeros que ha estado ahí Al pie del cañón Con este proyecto Que se hagan triste, chévería Y no solo con este proyecto Sino también En toda mi vida Siento que Que este Que es como Porque la canto Al estilo gangoso De ese De ese niño En serio Ahorita la vas a escuchar Hasta vas a decir Ya me cambiaron el artista Ajá No sé si han escuchado Los Caminantes Ajá Nuestros amigos Ve que cantan así como Mormados y así Entonces yo le trato Como de fingir así La voz Nuestros amigos también Aquí en la página Son Forman parte de nuestro equipo Nuestros amigos Los Caminantes Ah Los Caminantes Les mandamos un saludo Amigos Caminantes Ahí va ¿Cuándo volverás a amor? Departes Para ti Misael Amiguito Son igual triste, chévería Y en ese momento Yo pito la voz Así Para que me salga Para que la gente Puede entender En esa canción Es que en serio Así canta ese señor Saludos Si me estás viendo Señor de Tropical Panamá ¿Cuándo volverás a amor? ¿Cuándo volverás a amor? ¿Cuándo acabará mi pena? ¿Cuándo volverás al sol? ¿Cuándo volverás al sol? ¿Una mañanita buena? Te estoy rogando que vuelvas a amor Que mi corazón te espera Cuáibate mi vida color ¿Cuándo volverás a amor? ¿Cuándo volverá el sabor? ¿Cuándo acabará mi pena? ¿Cuándo volverá el sabor de una mañanita buena? Te estoy rogando que vuelvas amor, que en mi corazón te esperas, toda mi vida color y flores en primavera, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas nena. ¿Cuándo volverás amor? ¿Cuándo volverás amor? ¿Cuándo acabará mi pena? ¿Cuándo volverás el sabor de una mañanita buena? Te estoy rogando que vuelvas amor, que en mi corazón te esperas, toda mi vida color y flores en primavera, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas nena, cuando volverás amor. Te estoy rogando que vuelvas nena. Te estoy rogando que vuelvas nena. Te estoy rogando que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas nena, cuando volverás nena. Te estoy rogando que vuelvas nena. a Villaprogreso, a Cadereyta, a muchos lugares donde hay mucha gente que en el momento tal vez se me va, pero yo sé que lo traigo a todos aquí en el corazón. Dice a mi Isabel Castillo, gracias por la canción. De nada amiguitos, ya sabes, para ti lo que sea. A ver, vámonos con otra, no sé, por aquí algo que quieran escuchar, ¿tú, algún artista? Por allá el público de atrás. Por acá, ah, algo que quieran escuchar, ¿no es mi esposa? Híjole, no. Sigan pidiendo ahí, amigos, sus canciones aquí. Mientras usted nos siga pidiendo, aquí nuestro amigo va a seguir complaciéndolos. Te lo de, vos es de Javier Solín, ¿verdad? Ustedes nos, regálenos un like y ahí coméntenos qué canción quieren que les canten por aquí, que les complazcan. Se la cambio por otra de Javier Solín, ¿sale? Acá están pidiendo una de Javier Solín. Yámonos con esto, que han enamorado el amigo. Dice, si Dios me quita la vida. Antes que a ti, le voy a pedir que concentré mi alma en la tuya. Para evitar que pueda entrar, otro querer a saborear lo que está en mí y yo. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Pues si otros brazos te dan, aquel calor que te di, sería tan grande mi celo, que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Eres tan solo un pensamiento, pues en tu momento de locura me confiesas. Que cuando me besas, eres tan mía como la playa del mar. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Pues si otros brazos te dan, aquel calor que te di, sería tan grande mi celo, que en el mismo cielo me vuelvo a morir. Si Dios me quita la vida antes que a ti. Por ahí tenemos saludos o algo. Si, nuestro amigo Antonio dice que saludos hasta Kansas City, Antonio Zamorano. Ándale, hasta allá, no está bien, saludos hasta Kansas City. Yo creo... Amigos de la Unión Americana por ahí. Saludos a toda la Unión Americana, a todos los gabachos, a los que andan por allá echándole muchas ganas. Claro que sí, saludotes a todos. Ahora sí que si Dios me permite, andanos por allá, nada más que me den mi visa. Si no, me van a deportar. Dicen... Saludos a Noé de la Vega, hasta Charco Frío. Saludos hasta Charco Frío. Saludos hasta allá. Cadrita, ¿no? Sí, Charco Frío. Y saludos a Charco Frío. Ah, hace poquito, el 10 de mayo, voy a cantarle a una señora ya a las mañanitas. Saludos a... Ay, no recuerdo su nombre. No es un nombre común, no es un nombre común. Sí, es que no es muy común, es una señora. Pero saludos hasta Charco Frío. Yo creo que sí me recuerda porque la despertamos. Muy temprano. Bueno, nos canta otro poquito, nuestro público, que nos pedimos acá. Sí, más preguntas también. Mi mamá dice que si la puede complacer con Eres de Napoleón. Eres de Napoleón. Deja a ver si la traigo, creo que sí la traía. Eres... Ay, no, se la dejo, pero... De Napoleón se la puedo cambiar por la de Vive, si gusta. Sí. Sí, señora. Ya se durmió. Vámonos con esta de Vive, porque la verdad, nada te llevarás cuando te marches. Eso. Vámonos con esta de Vive, porque la verdad, nada te llevarás cuando te marches. Cuando se acerque el día de tu final, vive feliz ahora, mientras puedas. Tal vez mañana no tengas miedo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Echa tu barca a navegar Oíse Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva El cielo nada me caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Y cuando llegue al fin Tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Porque viniste hasta el final Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva El cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Escuchándolo conseguirás A ver ahí en sus casas Seguirme con esta parte ¿Sale? Trata y dice Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Escuchándolo Escuchándolo conseguirás Aquí en sus casas Ah, pero a Alex Zamorano le mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo ahí a nuestro amigo Alex Zamorano Que nos ha estado apoyando A producto de jaboncito, Rigo, gracias por apoyarnos, por estar con nosotros aquí apoyándonos Ah, frutas y verduras Ocampo, saludos Chabelita Ocampo, gracias a la familia Ocampo por estarnos apoyando también Recuerden, pueden ir a comprar frutas los lunes ahí en el puesto de Chabelita Ocampo Ah, hamburguesas El Ratón, Carlos, gracias por estarnos apoyando a toda la familia de Carlitos ahí por ahí, gracias por apoyarnos Y a... ¿Cómo se va? Continuamos, ahorita que me acuerdo el osito Gracias, señorías, saludos a estos... Pueden que apoyándonos y echándonos la mano entre todos, pues todos salimos adelante Hace rato pidieron una que era de un grupo, ahora sí que valga la redundancia, grupero De... ¡Homnos con algo! De otro grupo también de las Gruperronas Brindis Esa es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez, yendo con otra, y tú me ves Hazte la cuenta, que para ti, no sos ya qué Pero ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las creaciones más lindas de amor, que escribí para ti Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, confieso, que igual es que aquella, ya lo escucharás Ya mañana sé que esta canción, tendrás que escuchar, en la radio solar Pensarás que tu orgullo maldito, me hizo llorar, de tanto de esperar Pero no llores, y siempre por dentro, que dores el amor Entonces vas a ver, lo que vale un gran amor Entonces llorarás, y de ti te acordarás ¡Ay, ay, ay! En mí te acordarás. Esa es la última canción que escribo para ti. Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti. Si mañana me encuentras a leer, yendo con otra y tú me ves, haz de la cuenta que por ti no sos ya qué. Haz de la cuenta que por ti no sos ya qué. Haz de la cuenta que por ti no sos ya qué. Quiero venir aquí con nosotros a una pequeña entrevista, a mostrarnos lo que hace, a lo que se dedica, o sus artesanías. Recuerden que es totalmente gratuito. Nada más mándenos un mensajito al inbox de la página y les agendamos el día para que ustedes estén con nosotros aquí. Y también queremos saber su opinión. Tenemos una nueva propuesta. Tenemos la propuesta, bueno, es hacerles un programa totalmente artesanal y otro musical. Estaríamos cambiándolo de día. El artesanal se quedaría en el día jueves y veríamos la manera de cambiar el musical a otro día de la semana. Déjenos ahí su opinión y ya veremos cómo hacerlo. Sí, adelante, comenten, acuérdense que aquí todos hablamos parejo. Y aquí nuestro amigo estaría acompañándonos de nuevo. Adelante, cuando gusten aquí solamente platicamos, acordamos fecha, ya por mí adelante. Otras, a ver, no sé si hayan por ahí, piden alguna canción. Si ya no piden, pues creo que ya me he hecho unas últimas. Y ya, ¿por qué? Saludos a Arteaga Mendoza, dice. Y saludos a Martobar, que nos está viendo aquí. Saluditos, Mart. Saludotes, saludotes también a las agrupaciones, a, ¿era qué? Musical Bochazmil, que estuvo la otra vez. Saludos también. Y a nuestro amigo Raúl Baltazar. A Raúl Baltazar, claro que sí. A la banda, que también estuvo el otro día aquí. Hace rato dije que yo no quisiera pertenecer a un grupo, no de lleno, pero, pues sí, hacer una que otra colaboración. De un dúo, ¿no? Así como grupo firme y todos los demás, o como Bad Bunny y todos los demás. Algo así, pero así de meterme de lleno a un grupo, la verdad, sí, no, muchísimas gracias. Pues adelante, ¿por qué no? Combinaron un poquito ahí de géneros, de estilos y, pues, a darle. Hace poquito también tengo una propuesta con grupo, se llama, es una acoustic band que se llama Grupo Lo Mismo. Entonces ya platiqué con ellos y ya por ahí estamos acordando fechas para reunirnos y hacer un programa especial. Y después ahí estaremos viendo dónde va a estar. Sí, adelante, adelante. Ya saben, ahí en mi página, El Triste Echeverría, en Facebook e Instagram, El Triste Echeverría. Regálenme un like, regálenme un comentario, una sugerencia, y ven a compartir los videos, publicaciones, por favor. Vamos con unas últimas canciones, porque ya la gente, creo que ya se va a dormir, ya por acá me apagaron la luz. No, no pasa nada. Últimas canciones, vamos con algo, algo ya un poquito más modernón. Para todos aquellos que se han echado una cervecita, ¿cómo se llama el compita que se está echando una cervecita? Para compa Toño, ahí te va. Porque aquí, aquí nadie va a llorar, compa. Dice así. Eches un trago a la cervecita. Pulque, a tequila, todo. Dice así. Se me vuelve triste, Echeverría. Palabra de hombre, que esta vez voy a aguantar, lo que tenga que pasar, y me hará, y en la soledad, voy a dar. Sacaré lo que me estorba, de mi mente las historias, hoy sus besos se me borran, y sus ojos no verán, ni una lágrima rodar. No, dice aquí nadie va a llorar, tengo prohibido recordarla una vez más. No le importa mi cariño, y si quiere regresar, que vaya por donde vino. Aquí nadie va a llorar, aquí nadie va a llorar, dice mi orgullo, otro amor ha de encontrar. Me va a buscar en un futuro, una edición especial, de tu vida el número uno. Aquí nadie va a llorar, aquí nadie va a llorar, no más ella, cuando me empiece a extrañar. Ahora sí, saludcita, compa, y amor. Ah, si se ve poderoso. Aquí nadie va a llorar, tengo prohibido recordarla una vez más. No le importa mi cariño, no le importa mi cariño, y si quiere regresar, que vaya por donde vino. Aquí nadie va a llorar, dice mi orgullo, otro amor ha de encontrar. Me va a buscar en un futuro, una edición especial, de tu vida el número uno. Aquí nadie va a llorar, no más ella, cuando me empiece a extrañar. Dice... Dice... Ayo. A Aronquico Artega Zúñiga, saludos hasta Bochazni, aquí nadie va a llorar, dice. Eso, compa, aquí nadie va a llorar. Saludos a Ginebra Almaraz también. Saludos, prima. Ah, Imelda Hernández también, le mandamos un saludito por ahí. Un saludota a Imelda, claro que sí. Puño de diamantes. Sí, pero es puño de diamantes. Ah... Aquí está, aún no se está cumpliendo. Últimas, últimas... Ay, carambas, dijo el Farsinson. Ah, del licor de Saragüen. Miren, Siquet, Siragüen. Reserva especial. Híjoles, a ver si no me hace daño. Y que sí puede mandar un saludo a Portland. Un saludo a Portland, claro que sí. Te votes allá a la Unión Americana. A ver, pásame para el otro, porfa, para ver qué... Con cuál me voy a torcer. Es que está en... Ya hablamos un poquito de japonés. Fíjate, ya hablo japonés y ni le he tomado tú. Claro que sí, ahorita he hecho una copita, ¿sabes? Este... A ver, un poquito de este, por favor. Si más, por favor. Lo que acá preparo la de... Puño de diamantes que están solicitándote. Tenemos canciones, porque si no tienen ya últimas, últimas canciones. Van a decir los vecinos, estos a qué hora se van a parar. Mañana hay que trabajar. Ándenle, todavía, todavía. A ver, la saludcita de todos de aquí del grupo. Gracias a Juan Miguel por la invitación. Gracias a lo que es el proyecto Watchas Me TV. Gracias al público que está de este lado también. Gracias a todo el club de fans de Cristo Echeverría. Somos poquitos, pero sinceros. Gracias a mi familia, a mis amigos. Gracias a todos en verdad. Va por ustedes. ¡Ay, carambas! ¡Vámonos con esta! ¡Vámonos con esta! Deseo que estés contenta, feliz, resulta que después de amarnos como locos, simplemente dices que ha llegado a ti. Me duele tu adiós, pero él te ofreció un castillo de oro y yo solo mis sueños y un pequeño apartamento para dos. Procura. ¡Vámonos con esta! 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 mensajito ahí a la página y les agendamos su cita claro que sí, adelante y algo que nos quieras decir este, no, pues me he hecho unas últimas dos cancioncitas y la verdad, gracias, les vuelvo a repetir, gracias a Boshazni TV, gracias a ustedes, las hermanitas Lin Lin a ver, ¿por qué hermanitas Lin Lin? ahora yo las voy a entrevistar ah, bueno, somos las hermanas Lin Lin, esto salió improvisado como, pues todo lo que hacemos somos Aileen y Jocelyn entonces, pues la única manera de que se nos ocurrió de juntar el nombre de las dos pues fue ponerle el final de nuestros nombres y ambos terminan en Lin por eso salió las hermanas Lin Lin porque no sabía, amigos ahí está el secreto de las hermanas Lin Lin yo pensé que eran como asiáticas de repente, no, en serio, a ver, no sé si se veía en la cámara, pero este sí es como un licor este asiático, japonés, chino es japonés, fíjense no sé si por ahí se vea, a ver y las hermanas Lin Lin y dije, ay, arigato kosai mas bueno, últimas últimas dos canciones la siguiente canción va dedicada para mi esposa que ahí me está viendo a ella le gusta mucho Pepe Aguilar dice que por eso se casó conmigo porque me parezco demasiado a él ya quisiera le gusta mucho esta canción perdón, le gusta mucho a ese artista así que va esta canción para ella a ti mi amor besos no, 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 no no, 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 no no, 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 no la cima acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemar ropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Sin todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú te vendiste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Pensando lo mejor ¿Por qué morir realmente cuánto puedes merecer? Si tú te mueres solo por dinero Quizá mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Gracias por unos aplausos Gracias Algo Bueno, con la siguiente canción Paso a retirarme, muchísimas gracias Gracias a todos los que se conectaron En la página, gracias por sus Likes, por sus comentarios, por sus Peticiones, gracias también Aquí a las hermanitas Lini Gracias al buen Miguel, gracias a su familia Que está por acá de este lado como público Qué gran público, la verdad Aplausos para el público, por favor Que está acá de este lado Gracias en verdad a todos A todos, a todos, de todo corazón Que apoyan este proyecto que se llama El Triste Echeverría, gracias Los invito a que me sigan en mi página de Facebook E Instagram, El Triste Echeverría El Triste Echeverría Regálenme un like, un comentario, una sugerencia Ya casi llegamos a los 500 likes Ya casi llegamos a los 500 seguidores Vamos a echarle ganitas Ya casi llegamos Mandamos también un saludito a Aura Mejía, hasta San Diego Cadereita, amiga, gracias por acompañarnos Saludos hasta San Diego Bueno, con la siguiente canción paso a retirarme Muchísimas gracias Gracias en verdad Milei Flores dice una de Cristian Nodal para Luz A ver, vamos a cantar unas últimas dos Últimas dos, también para la amiga Luz Este, Milei Flores es mi esposa Saludos, amo Una de Cristian Nodal para la amiga Luz Vamos que Sí, sí me gustó De esta, de esta Dirían los alumnos de mi mujer De eso, sí como Yo sí como de eso Ahorita que llega a su casa lo van a regañar Sí, yo, por eso estoy disfrutando aquí el momento Ya, estamos regañados Va por tiempo Te llegaron, Milei, no lo regañen Amén Va para la amiga Luz Lulis Lulis Te besaste Y te sentías muy bien Que te faltó de mi parte Pa' no volver a caer Eso que siento es con la fe Pero para borrarte No sé cuánto hay que beber Ay, el dolor con el licor rompe mi corazón Y salen lágrimas de mí Y salen lágrimas de mí Llenas de odio y rencor Por mi culpa yo sufrí Por haberte apagado así Que te mando esta vez A enamorarme Ay, el dolor con el licor rompe mi corazón Para un poco de latir Que me siento a morir Por mi culpa yo sufrí Por haber creído en ti Que te mando esta vez A enamorarme así Ay, el dolor con el licor rompe mi corazón Y salen lágrimas de mi corazón Y salen lágrimas de mí Y salen lágrimas de mí Llenas de odio y rencor Por mi culpa yo sufrí Por haberte apagado así Que te mando esta vez Por haberte apagado así Por haberte apagado así Gracias por haberte apagado y por estar aquí en un programa más de la entrevista con Como cada jueves Como cada jueves Conociendo un poquito más del arte que hacen cada una de las personas que nos acompañan aquí Pues le agradecemos por acompañarnos Por darnos ese tiempo, ese espacio para estar aquí con nosotros No, gracias, gracias a ustedes Les voy a repetir, gracias Y a los demás talentos que por ahí nos están viendo Pues ya saben que aquí hay espacio Aquí hay lugar para todos Este, concia, pachurrados pero contentos Sí, a todo aquello que quieran En verdad, este, muy amable El señor Miguel, este, me aceptó Me agendó una cita aquí Muy amable, también me recibieron aquí las hermanitas Lindy Gracias también al público que está acá a este lado Y pues gracias, en verdad Gracias por esta oportunidad Gracias porque, pues tal vez de aquí salieron Unas nuevas personas que no me conocían también Y pues la verdad, muchísimas, muchísimas gracias Con la siguiente canción, ahora sí paso a retirarme Gracias, gracias, en verdad Aquí se ganó un disco Ah, sí, cierto, también me gané un disco Porque yo sí seguía esta página Este, comentaba y pedía canciones Y me gané un disco del grupo, este Musical Boshazniz Un saludote al amigo Pedro En verdad, gran compositor Gran compositor ese disco Puras canciones de él Hechas por él, la verdad Bueno, con esta canción así paso a retirarme Gracias, en verdad, a todos Este, para contrataciones o algo Al 427-136-4566 427-136-4566 Ya por aquí dejé una tarjetita o algo Y en mi página, les vuelvo a repetir El Triste Echeverría en Facebook e Instagram Gracias, en verdad Espero que se lo haya pasado muy bien Muchas, muchas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Y a mí, si yo he sido así Te lo diré Sinceramente Viví la inmensidad Sin conocer Jamás rontera Fugués sin descansar a mi manera. Jamás vivió de amor que para mí fuera importante. Porque es solo una flor y lo mejor de cada instante que hacé y disfruté. No sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto ocurrió a mi manera. Tal vez lloré o tal vez reí. Tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz. Que si lloré también amé. Puedo seguir hasta el final. A mi manera. Quizá también dudé cuando yo más me divertiría. Quizá yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui. Que afronté ser en moneda. Y así logré vivir. Pero a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni sin fingir. Puedo seguir hasta el final. Muchísimas gracias a todos, amigos Triste Echeverría. Gracias. Y bueno amigos, aquí terminamos con un programa más de la entrevista. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros un jueves más. Gracias el Triste Echeverría por acompañarnos, por estar aquí. A nuestro público, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y recuerden, los esperamos el próximo jueves a la misma hora, 8 de la tarde. Aquí los esperamos. Con un poquito de historia o de artesanías de nuestro bonito bollazní o de nuestra región. Y recuerden, como bollazní no hay dos. Y si hay otro, lo quemamos. Que para eso no sobra pólvora. Gracias. Hasta luego.